¿Va a representar muchísimo más del 51% que se nos ha anunciado del PIB? ¿Será pagable? Bueno, eso lo vamos a ir viendo a través de la semana, vamos a buscar a los expertos para que nos hablen al respecto. Ya tenemos en la línea el doctor Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en temas de defensa, seguridad e inteligencia nacional. El tema que tenemos a colación es precisamente lo que sucedió el viernes pasado allá en Sinaloa, donde un grupo de, pues les vamos a llamar por su nombre, ¿no?, de delincuentes, ataca y abate a miembros del ejército mexicano. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué es lo que está pasando? Doctor Javier Oliva Posada, te agradezco infinitamente el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias a ti, Eduardo. Buenas noches, aquí desde Londres. Preguntando y nos cuestionamos todos los mexicanos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Realmente hay una declaración de guerra abierta del crimen organizado contra el Estado mexicano? ¿La inteligencia que debiera tener el Estado mexicano para poder detectar a estas células que abaten a miembros del ejército mexicano no está funcionando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo primero que hay que decir es que, de acuerdo a los indicadores del Secretariado de Seguridad Pública Nacional, el mes de septiembre ha sido el de más altos números de homicidios en lo que va a ver la administración. Otro dato más fueron los dados a conocer por la encuesta de victimización del INEGI, en donde también encontramos que septiembre es el mes más alto desde que se hacen estas mediciones. Con esto quiero darle un contexto al tema, porque evidentemente estamos en una situación en donde la carencia de una política integral en materia de seguridad pública está arrojando estos terribles resultados negativos, y en donde la única institución con la que se ha contado con toda claridad para contener y someter al crimen organizado, pues han sido las Fuerzas Armadas, es decir, la Armada de México, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea. Entonces, al convertirse en esta primera línea y única de contención al crimen organizado, y ante la debilidad estructural y falta de capacitación y corrupción en muy buena parte de las policías municipales y estatales, la mayor parte de ellos trabajando para el crimen organizado, como lo vimos en el caso de las policías municipales de Huizuco, Cocula e Iguala, con la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del 2014. Entonces, la forma en la que se ha trabajado, descoordinada, desarticulada, pues hoy vemos los resultados. Simplemente para este año fiscal desapareció el que va, era el programa fundamental de la Secretaría de Gobernación y la propia Presidencia de la República, el programa de participación social y prevención a la delincuencia, simplemente ya no se le asignó ni un peso para el ejercicio fiscal del 2017 y evidentemente hemos tenido tres comisionados nacionales de seguridad, tres subsecretarios en el área de prevención en gobernación. Entonces, toda esta inestabilidad, tanto de funcionarios como de constantes anuncios de estrategias, ahí está la de que el propio presidente en la víspera del cuarto informe de gobierno, anunciaron una nueva estrategia para los 58 municipios, los 50 municipios más violentos, donde se cometen el 42% de los homicidios en torno al que ven organizados, pues es muy difícil darle continuidad, ¿no? Y la única estructura a nivel nacional que tiene capacidad tanto de adiestramiento como de el manejo de armamento, pues son las fuerzas armadas. Se nos había dicho a principio de sexenio, cuando encabeza esta administración el presidente Enrique Peña Nieto, que el ataque frontal a la delincuencia era equivocada. Hoy vemos que el crimen organizado ataca de manera artera y frontal a nuestros soldados, al ejército mexicano, aquellos que en teoría y supuestamente defienden a la ciudadanía. ¿Qué nos podemos esperar? ¿Qué hay en materia de seguridad nacional? Bueno, yo diría que en la teoría y en la práctica son los que defienden a la sociedad. No es más para poner ejemplos, hay más de 10 municipios en Tamaulipas donde no tienen policía municipal y los han sustituido elementos del ejército mexicano desde hace cuatro años. Lo mismo puede decirse de la infantería marina en la zona conurbada de Veracruz, Bucal del Río. Mientras los gobernadores están literalmente cruzados de brazos, tenemos el caso de Coahuila, donde el gobernador ante la inauguración de las instalaciones del decimosegundo regimiento de caballería motorizada en finales de agosto pasado, en su discurso dijo que siempre que tenía problemas de seguridad pública acudía a las fuerzas armadas y que éstas respondían, pues claro. Pero lo que habrá que preguntarle a él es cuántas policías municipales deja al final de su sexenio funcionando. Y como ese caso podríamos decir, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y así, tenemos un problema muy extendido y muy serio de debilidad estructural de las corporaciones policíacas locales. Y ante esa imposibilidad de resolver un servicio público básico como es la seguridad pública, pues las fuerzas armadas de nuestro país tienen esa capacidad. Y hay que decirles muy importante, Eduardo, esta vocación de servicio al país, a la nación, a la población. Y bueno, ahí está constantemente su presencia en el plan de M3, que año con año desafortunadamente se tiene que aplicar ante desastres meteorológicos. Y que ahí están también las mediciones, incluso en la del INEGI, en los primeros dos lugares aparecen el Ejército Mexicano y la Armada de México como instituciones a las que más confianza le tiene la ciudadanía. Entonces lo que pasó en Culiacán en la madrugada del viernes 30 de septiembre, pues es una evidencia de que, bueno, donde estaban los responsables de monitorear el C4 de la ciudad capital del estado, cómo pudieron organizarse este grupo de entre 50 y 60 delincuentes asesinos y esperar a un convoy reducido de 17 soldados. Y además iban custodiando a un delincuente que necesitaba atención médica. Entonces la forma en la que actúan, la potencia de fuego que tienen sus armas, aquí tiene mucho que ver la negligencia del gobierno estadounidense y de sus autoridades, pero sobre todo de su Congreso, para legislar y controlar la venta de armas, sobre todo de fusiles como el Barrett, el calibre 50, que es inexplicable, y bueno, ni tanto porque ahí están, que se ha utilizado con municiones incendiarias que fueron las utilizadas contra los dos vehículos Humvee, y que dos días después se incautaron otros dos fusiles Barrett ahí mismo en Culiacán. Entonces también esto tiene que ver con un contexto internacional, en este caso el principal mercado de consumo de drogas en el mundo, que es Estados Unidos, y la forma en la que se han negado desde 2004 a renovar esta prohibición para la venta de fusiles de asalto y de fuerte calibre al ciudadano común. Y pues bueno, vemos que las armerías ubicadas en la frontera estadounidense con México pues son las que surten a los grupos criminales y que bueno, nos necesitan mucho adiestramiento para poderlos manejar, dada la potencia destructiva que tienen estas armas, Eduardo. En el tema de seguridad nacional, doctor Javier Oliva Posada, fíjate que me llama mucho la atención que el día de hoy el senador Jorge Luis Preciado lanza o anuncia una iniciativa en la cual se propone que todos los ciudadanos podamos portar armas, precisamente para que se defiendan en los trayectos cuando salgan de viaje o que tengan armas en sus negocios para la defensa precisamente ante este desborde de la delincuencia. ¿A dónde nos podría llegar este tipo de visiones? Porque ya no nada más es no sólo el enfrentamiento del Estado mexicano en contra de la delincuencia organizada, sino el exponer a los ciudadanos a que lleguemos a una ley del revólver, ¿no? Como sucedía en el viejo oeste, que cada quien se defienda como pueda. Bueno, mira, para decirlo con un eufemismo, esta propuesta es una barbaridad porque entonces la forma de hacer justicia por propia mano que de por sí es un problema muy serio, ¿no? En México los linchamientos. Entonces imaginemos ahora a los ciudadanos armados ¿por qué? Pues está cita el reconocimiento de este senador preciado a que el Estado mexicano, no el gobierno, puede ser el de Calderón o el de Peña Nieto, eso no importa, no tienen la capacidad para hacerle frente a este problema. Yo creo que es una visión no sólo exagerada, sino es un despropósito plantearnos esta opción. Yo creo que la solución está en un proceso de tres velocidades, un proceso simultáneo que tiene que ver con policías locales, muy importante la participación del Poder Judicial. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia está en una grave falta, el Poder Judicial tiene una grave falta ante la tensión que requiere una problemática como la que estamos viviendo. Y la tercera es una reestructuración a fondo de los sistemas penitenciarios porque mientras sean detenidos delincuentes, incluso en flagrancia puedan salir libres por violaciones al denominado debido proceso, pues será muy difícil la impunidad, lo que en muy buena parte alimenta los altos niveles de violencia que estamos viviendo en varias partes del país. Entonces yo creo que también el Poder Legislativo ha sido sumamente omiso tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Simplemente ni siquiera están considerados en sus agendas originales para este periodo de organizaciones. Ninguno de los tres principales partidos políticos incluyó como tema prioritario la seguridad pública. Entonces, bueno, yo creo que no van ni al supermercado, van solos los legisladores. No han de saber ni cuánto cuesta el kilo de tortilla, ni cosas elementales que sí le pasa a la gran mayoría de la población, pues que tienen que lidiar día con día el problema de la delincuencia. Ya no digamos la delincuencia organizada, sino la delincuencia común, el asalto con violencia, el robo, la extorsión, el secuestro exprés o los secuestros virtuales. Entonces, esta es la otra parte de la criminalidad que el ciudadano de a pie enfrenta y que las áreas civiles no han tenido la seguridad e inteligencia, pues no han tenido la sensibilidad suficiente como para atender la problemática que se padece en buena parte del país. Doctor Javier Oliva, hemos visto derechos humanos que intervienen en muchos de los casos y en la mayoría generan impunidad en vez de generar impartición de justicia. El día de hoy recibí una columna del periodista Eloy Caloca en la que te voy a leer nada más dos parrafitos que me llamaron mucho la atención y dice uno, un soldado baja, basa sus principios en lemas como la patria es primero, frase que abarca nación, familia, símbolos y habitantes. Un soldado no abandona el lugar del enfrentamiento, permanece en él, no se oculta, espera que llegue su peor enemigo y dice derechos humanos. En el contexto de la seguridad nacional, las fuerzas armadas que han sido sometidas a realizar actividades que no le confiere la misma constitución y en las leyes orgánicas y reglamentarias no se le da suficiente tema jurídico como para que se puedan defender. ¿De qué manera nos está afectando como sociedad estos aspectos? Bueno, que en la medida en que se sigan teniendo estos acortamientos jurídicos con la idea de quedar bien ante los organismos internacionales y no porque no se deban cumplir los derechos humanos, por supuesto que si hay abuso de autoridad o arbitrariedad se tienen que sancionar y eso lo ha dicho muy claramente el secretario de la Defensa Nacional, ha sido explícito en ese sentido, hay un proceso muy importante de instrucción dentro de las fuerzas armadas para el respeto a los derechos humanos, pero pues por la otra parte también tiene que haber una correspondencia y me refiero a las sanciones a los delincuentes porque luego los soldados cuando detienen a un delincuente pues tienen que ir a ratificar la denuncia y pues tienen que ir civil, de civil, desarmados y solos, ¿no? Entonces cada vez que regresan a ratificar pues están exponiendo la vida además de que pues no son seres humanos como cualquiera y pues también sienten miedo y les preocupa a sus familias, etc. Yo creo que todos estos, la mayor parte de estos organismos, muchos de estos analistas parciales, no piensan sino en función de la inmediatez y dejan de lado la parte humana de nuestros militares que la verdad sea dicha nunca ponen un entredicho o reniegan del servicio tan importante que le dan a la nación y eso parece que a muchos actores políticos les parece como algo normal pero yo les invitaría a que revisaran la historia del segmento militar, del poder militar en América Latina y veremos cómo nuestras fuerzas armadas han sido un soporte muy importante del funcionamiento y la vitalidad de nuestra democracia pero pues en la medida en que también se les vaya acotando, reduciendo y afectando pues al final todos vamos a perder, Eduardo no va a haber ganador y si en cambio todos vamos a lamentar este, a veces acoso o asedio que hay a las fuerzas armadas de nuestro país. Como están las cosas, ¿cuál es tu opinión? ¿Hacia dónde vamos? ¿Llegaremos a situaciones como la de Colombia donde el enfrentamiento durará más de 50 años? No, 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 no creo, no creo que lleguemos. Sí creo que hasta el último día de este sexenio van a seguir las fuerzas armadas empeñadas en las labores que han estado desde el sexenio de Fox. No ha habido ninguna diferencia entre las tres administraciones para recurrir a las fuerzas armadas y es evidente que el desgaste pues es importante, la cantidad de recursos que las dos secretarías, la de Armada de México y la defensa nacional tienen que destinar a tareas que no son estrictamente de su responsabilidad pero que siempre están dispuestas a hacerlas por orden del presidente y a petición de la sociedad, pues me parece que tendrá que darse en la próxima administración un verdadero ajuste y de fondo para modificar esta dinámica, esta pendiente de violencia que está viviendo el país. Yo no creo que vaya a haber ni a ningún cambio por lo que he visto, por lo que he estudiado y por los ejemplos que he estado poniendo en esta intervención. No veo que haya incluso la capacidad profesional como para plantearlos de las áreas civiles. Entonces proteger a nuestras fuerzas armadas es un interés vital y en ese sentido pues habrá que observar qué medidas se van a tomar como resultado de este gravísimo asesinato de los cinco soldados y los diez heridos más el paramédico y que no quede nada más en Twitter o en minutos de silencio en la Cámara de Senadores y Diputados. Si han estado omisos sobre todo en la Cámara de Senadores pues sería el momento para que demostran que de verdad en los hechos les preocupa no solamente nuestras fuerzas armadas sino la viabilidad, una paz pública y la vigencia del Estado de Derecho. Sin lugar a dudas esta afrenta es como un golpe artero, una bofetada a cielo abierto y si no hay una respuesta contundente del Estado mexicano, la impunidad va a seguir campeando. Bueno, doctor Jaime Olivia Posada, te agradezco infinitamente el que nos hayas dado tus reflexiones, tus comentarios, me gustaría poder emplazarte para la próxima semana porque este tema sin lugar a dudas nos está hiriendo y está a flor de piel. Está dependiendo, muchas gracias por la oportunidad y que tengan buena tarde. Muchísimas gracias, es el doctor Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en temas de defensa, seguridad e inteligencia. Ya vemos, esto está sucediendo en México, se nos había dicho que había que cambiar la estrategia, que no había que hacer una confrontación directa con los delincuentes y yo preguntaba en ese tiempo, ¿qué van a ir a pactar, a platicar con ellos, decirles que se porten por favor bien o que paguen impuestos de sus fechorías? Bueno, ya llegamos a las consecuencias, ¿no? Estos señores actúan con alevosía, premeditación y toda la ventaja. Nuestro ejército mexicano sin lugar a dudas está formado por hombres que tienen familia, que tienen esposas, que tienen hijos y que viven en nuestro México también y que nos tienen que doler a todos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vámonos a breves delegaciones.